¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, vivimos aquí en Santana, estoy muy orgullosa, porque yo soy santanera, soy de aquí de Santana, y estamos esperando a Lili con ansias, contando los días, porque Santana la recibe con los brazos abiertos. Y díganos a usted, ¿cuál es su canción favorita? Cuando Lili Zetina se sube al escenario y empieza a cantar esta canción, le llega hasta el fondo del corazón, o sea, díganos, ¿cuál es esa? y dígame esta noche también le vale o no no me vale tanto porque va a estar ella aquí presente eso eso es todo así es que ya pueden ver muchachos de aquí toda mi gente pueden ver las playeras que pueden hacer una vuelta para que vean los de atrás atrás eso claro ya vieron qué bonitas playeras y es que muchas gracias y que se diviertan gracias nos vemos estamos aquí una vez más con mire bastantes fans de lo que es el club de fans de lilly setina como no como se siente esta noche que lilly setina se presenta aquí en la ciudad de santana cuál es su nombre para empezar mi nombre es tangy vizcarra estamos muy contentos de que esté aquí ella presentándose en santana y estamos apoyando al 100% siempre el club de fans de tóxicas de lilly setina eso es todo y tengo entendido por ahí me dijeron que vienen algunos vienen desde la ciudad de lake paris no desde lejos de paris vienen hasta santana para lo que es la música de lilly setina no eso es todo pues muchas gracias que se divierte el día de hoy y a escuchar buena música muchísimas gracias muy buenas noches estamos aquí con alejandro holanda chávez alejandro alejandro estamos aquí en la ciudad de santana hoy esta noche que como te sientes el día de hoy esta noche que lilly setina pues finalmente se presenta aquí en la ciudad de santana me siento muy orgulloso la neta es una morra que va empezando en el éxito y la gente le deseamos los mejores abrazos los mejores la mejor suerte para ella para que salga adelante la neta porque es una morra que va empezando en el show cuál es su nombre leti rodríguez leti una fan más del club de las tóxicas de lilly setina como se siente el día de hoy esta noche me siento genial me siento así que esperando a lilly setina para verla ahora en vivo y díganos de qué ciudad no se nos visita hoy esta noche aquí en santana de la ciudad del monte del monte del cómo ve cómo ve el ambiente con las tóxicas aquí el día de hoy viene hay bastantes el día de hoy no estamos casi todas reunidas el grupo de tóxicas de lilly setina y siempre siguiendo siguiendo lilly setina donde se va a presentar para reunirnos todas y apoyarla ella eso nos puedes decir cuántas cuántas en este caso cuántas integrantes están en el grupo de lo que son el club de fans ahora sí que son más de 100 más de 100 y más de 100 y todas esas 100 hoy aquí en la ciudad de santana verdad si yo ya mire ya bastantes allá adentro claro si ya está llenando ya adentro así es que pues muchas gracias que se divierta ya alguna algún saludo que le quiera mandar a lilly setina no pues ahora sí que te queremos y ya sabes que siempre estamos contigo apoyándote en las buenas y en las malas como dice una canción que ella de verdad ella misma escribió y ahora sí que pues esperándola esperándola con ansia hasta que se presente para mirarla eso es todo pues muchas gracias que se se divierta y estamos con lilly setina la patrona del corrido gracias gracias muy buenas noches estamos aquí con la patrona de corrido lilly setina lilly setina esta noche está aquí en la ciudad de santana hay muchos fans mucha gente que la está esperando ha estado de gira en otros estados hoy aquí en california santana cómo se siente díganos feliz feliz ahorita estoy a punto de bajar este no es mi vestuario y no más me voy a poner este porque vamos a recibir primero un reconocimiento por el alcalde o alguien así de acá de la ciudad ni sé bien pero ahorita de acá de santana nos van a dar un reconocimiento no sé ni de qué es una sorpresa que me tenía pero vamos síganos para ver cómo este nos va a ir ahorita y pues bien lindo el apoyo de la gente que nos han recibido con las manos abiertas los brazos abiertos aquí en el festival de santana california un club de fans que se llaman las tóxicas de lilly setina hay bastantes aquí esta noche que les puede decir un comentario hacia el grupo el grupo de fans a todas las fans que están el día de hoy acá les quiero decir muchas gracias y gracias por traer camisetas con mi foto y todas venir uniformadas sea dando honor a esta persona servidora lilly setina les quiero decir muchas gracias y gracias a todos mis clubes de fans que en cada estado que vamos ellos siempre se hacen presentes así como hoy trayendo sus camisetas con la foto de la foto de lisetina eso para toda esa gente lilly toda esa gente de eeuu otros estados que le espera para el fin de año ya se viene ya que otras giras tiene para el futuro tenemos muchas 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 presentaciones vamos a estar por todos eeuu y el año que viene próximamente estamos en gira ya para méxico después de enero ya vamos a empezar a este a agarrar la gira para para méxico a toda nuestra gente que nos estaba esperando por méxico centro y suramérica primeramente dios pronto ya vamos a estar por allá y pues ahorita vienen duetos muchos duetos muy fregones con hombres con mujeres canciones composiciones mías a dueto con otras personas la verdad que vienen unas cosas fregonas y tengo algo especial que tenía años queriendo hacer y se va a hacer ya no les puedo decir que es pero pronto les voy a sorprender comenzamos el año con algo nuevo de lilly setina una sorpresa grande de parte de lilly setina bueno pues una mucha suerte de lilly setina que hoy pues haga bailar y cantar a toda esa gente a todos esos fans que vienen hay mucha gente que viene de varios lados de san diego de san jacinto de de perrys así es que pues mucha mucha suerte y pues a darle con la música de lilly setina muchas gracias gracias a toda mi gente de california que nos quieren chingo pero de parte de parte mía y de parte del condado de orange quiero reconocer su trayectoria de lilly porque ustedes lo saben bien todos sus fans que ha sido una carrera desde el pueblo viejo micho michoacán no gusta michoacán la ciudad de hidalgo y después de 15 años aquí llegó a los estados unidos a seguir con su carrera artística y entonces sabemos que con una madre soltera ha sobresalido que vivan las mujeres entonces esto es un gesto pequeño de parte mío y con mucho cariño con mucha sencillez reconociendo todo tu trayectoria toda tu obra artística bienvenida aquí a tu condado de orange siempre vas a tener los brazos abiertos aquí de parte de nosotros felicidades y No te engañes, por eso te ando más que yo Me dejó de tierra, no te engañas, mamá Me dejó de tierra, no te engañas, mamá Mi nombre es Cecilia Montoya, yo vengo de Sur del Monte, California Y vengo a apoyar a la patrona del corrido ¿Qué más? Lili Cetina ¿Es la mera mera del club de fans o qué? Díganos La mera mera tóxica de Lili Cetina Esperemos que pronto la vuelvan a traer aquí Lili Cetina Y aquí estamos para apoyarla 100% Arriba las tóxicas Y de suerte la descanso que vamos llevando en trago a Jesús Y de suerte la descanso Y de suerte la descanso, el sueño y el cerejo, ración y lectura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!